Ha sido divertido, ha sido polémico, te ha gustado estar en el centro del huracán, eres un poquito egocéntrico. En momentos determinados has desviado la atención hacia lo que a ti te interesaba, pero ha sido un fijo indiscutible. Yo creo que cuando echemos la vista atrás diremos, este tío ha merecido la pena. De forma que nunca es agradable, ¿no? Despedir a alguien que decide colgar las botas y dejarlo. No creo que ni siquiera tus mayores detractores puedan escamotearte, regatear el elogio en un momento que para ti tiene que ser muy complicado. Pero tus fans, entre los que yo tengo que reconocer que me encuentro, a pesar de que esto pueda sorprender a mucha gente, no estamos contentos. Porque sabemos que ya no te vamos a volver a ver más, salvo que recuperemos escenas antiguas, ¿no? De forma que desde aquí, de un madridista, incluso de un madridista de corazón, en un día como el de hoy, siento mucho tu despedida. Bruce Willis, has sido un crack, de verdad, nos hemos pasado muy buenos ratos.